Muchas personas sinceras buscan atraer una mayor prosperidad en sus vidas pero no logran resultados debido a que no respetan dos simples premisas. Invariablemente, si no se respetan estas dos cosas, se estará vibrando pobreza y escasez y como resultado, más pobreza y escasez experimentan esas personas. Al aplicar en tu vida diaria estas dos premisas, observarás como tu situación económica tiende a mejorar casi de inmediato y el dinero lo empezarás a traer con mayor facilidad. Así que presta mucha atención. Estas son dos cosas que debes hacer para verdaderamente convertirte en un imán de dinero y prosperidad. 1. Ama tus cuentas por pagar. Lo que piensas y sientes al momento de tener en tus manos una factura o recibo de pago es un indicador preciso de lo que estás invocando al universo en relación con el dinero. Si te sientes enfadado, temeroso, triste o angustiado, estarás diciéndole al universo que no tienes dinero suficiente. Estarás vibrando escasez y pobreza y más pobreza recibirás a cambio. Esa clase de sentimientos solo invocan la pobreza en tu vida. Crean un magnetismo de pobreza en ti con las terribles consecuencias que ello conlleva. Debes hacer todo lo posible para cambiar tu enfoque. Así, cada vez que vayas a pagar tus facturas o recibos, debes decir declaraciones como, estoy muy feliz de poder pagar mis cuentas. Al pagar esta factura, recibo más y más dinero a cambio. El dinero circula libremente en mi vida y siempre regresa a mí multiplicado. Al hacer esto, estarás creando un magnetismo de prosperidad en ti. Tu invocación al universo será una invocación de prosperidad y más prosperidad recibirás como consecuencia. Piensa en esto. Si tuvieras recursos millonarios, ¿te preocuparías por el precio de las cosas? ¿Por la factura de la luz y el agua o por los gastos de la casa? Por supuesto que no. Ni siquiera pensarías en ello. Pues esa es la actitud que debes tomar si de verdad quieres atraer la prosperidad a tu vida. Al universo no le interesa tu estado de cuenta en el banco. Lo único que capta de ti es tu vibración y la empareja de inmediato con las cosas, circunstancias y condiciones acordes a ella. Recuerda que la queja es pobreza y al mejorar tu vibración cuando recibes una factura o cuando pagas tus cuentas, te conviertes en un poderoso imán para el dinero. 2. Alégrate de la buena fortuna de los demás. ¿Cuántas veces has visto a alguien viviendo una vida de lujo y abundancia y verdaderamente sentirte feliz por esa persona? Dice el maestro Joseph Murphy que la envidia es una piedra de tropiezo para crear prosperidad y tiene mucha razón. El mensaje implícito de la envidia para tu subconsciente es, yo no puedo tener eso, yo no puedo permitirme eso. Y entonces el subconsciente hará hasta lo imposible para alejarlo de ti, sea un coche nuevo, una linda casa o una bella relación. La envidia es creer en tu escasez y aceptarla para ti, ni más ni menos. Entonces, ¿cómo hacer para revertir esto? Muy simple. Empieza a entrenarte para regocijarte por la buena fortuna de los demás. Puede ser un proceso un tanto difícil al principio, pero bien vale el esfuerzo, ya que cuando lo logres, habrás sacado la envidia de ti y habrás creado el magnetismo que atrae el dinero y la prosperidad. Puedes ver videos de celebridades y su estilo de vida millonario para hacer este poderoso entrenamiento y ponerte a prueba a ti mismo cada vez que lo hagas. Así, antes de que la envidia aparezca en ti, bendice a esa persona y bendice sus posesiones y su buena fortuna. Deseale más éxito todavía y alégrate por sus logros. Al principio lo sentirás fingido, pero luego tu mente se dará cuenta de que vas en serio con este trabajo y entonces verdaderamente te saldrá del corazón hacerlo. Cuando haces esto, le estarás diciendo al universo que tú también estás listo para recibir esas cosas, que tú también mereces esas cosas. Estarás en alineación con la riqueza, la belleza y el lujo. Estarás en sintonía con la abundancia. Entonces habrás cambiado tu vibración y magnetismo y abrirás las puertas a la fortuna. Solo hazlo y observa lo que pasa en tu vida. Ahí lo tienes, dos premisas poderosas que al aplicarlas en tu vida como te lo he indicado, te aseguras de convertirte en un potente imán para el dinero y la buena fortuna. Tu magnetismo cambiará, tus creencias y sentimientos limitantes se debilitarán y comenzarás a moverte en un mundo de abundancia de recursos. Haz tuyas estas dos premisas de la prosperidad y tu vida cambiará en formas inimaginables para ti. Te deseo un gran éxito y una desbordante prosperidad. ¡Suscríbete al canal!